Mis queridos hermanos, hermanas, hermanos, hermanas, hermanas, oigan, ya estoy al cien, yo me voy a dormir todo el día, no es que estuve ocupadita, oigan, a ver. Vamos a ver esto, ustedes qué piensan. Ya les había contado que tengo todo esto lleno de ropa, y una es ropa literal con etiquetas, chalequitos, ahí se me gusta, no sé si la extra, no, ya todo se ve, y todo, trajes de baño, tenis, y todo. Y fíjense qué estaba viendo, porque los fines de semana por la Nápoles se pone un tianguis, padrísimo. Entonces yo dije, y que la agarra y que me dice, miren esto, les quiero enseñar más o menos, dije, pues voy y vendo todo ahí, obviamente barato, súper, súper barato. Vean este, qué bonito, no lo había visto, esto, vean, estos vestidos, para que se den una idea de lo que voy a comer. Y dije, pues, me voy ahí a la Nápoles, vendo los vestiditos, mira este, qué coqueto, todos estos. ¿Ustedes qué opinan, si me voy o no? Pues aquí en la Nápoles, aquí de volada. Y me quedo ahí, yo, llévele, llévele la ropa, todo a 100 pesos, todo a tanto, todo a esto. Ya para que se vea, porque neta, la bolsa aquí la tengo, y pues para qué, está ahí, ¿verdad? Vean esto también, esta de militar. Si no han visto, ahorita no me les voy a enseñar poquitas cosas, pero si están interesados, vean en mi canal de YouTube todo lo que saqué. Vean este, qué padre. Qué chido, ay, yo no sé. Pero es que son de las cosas que digo, ay, me las voy a poner, y pasa un año y nunca me las pongo. Vean estos también. Bye, adiós. Estos son como brillositos. Así, miren. No me los puse mucho, la verdad, están muy, muy, muy bien. Tacones también. Estos, veis, veis, mochila peluda de la familia peluche. Veis, chequen esto, también. Nueva, la usé súper poquito. Vestido verde. Verde mel. Vean qué bonito este. Y amarillo. Bueno, todavía hay más. Veis. Pantalones. Negros, así. Estos me encantan porque te hacen una forma de impalurix. Y este es otro vestido. Pero este es blanco igual que el amarillo. Y así. O si, estoy viendo si eso, que son todos los domingos, ahí me puedo poner y ya venderlo todo. O si hay algún, a un, ¿cómo se llama? Un, un bazar o algo. Háganmelo saber para escribirles y ponerme también en los bazares. Ahí ya ves que a veces en la Roma o Condesa hay muchos. Este. Pues para ponerme ahí, ¿verdad? Y ahí venderles todo. Vean este qué chulo. Está bien chulo todo. Miren, bolsas también, bolsitas, ¿ves? Ahí está. Vara, vara. Vara. Ok, les estoy dando una probadita de lo que va a haber en ese tianguis o bazar. Si no, escríbame un bazar que tengan y yo voy sin problema alguno. Me encantaría. Vean este también. Es un pantalón. Se ve increíble. Te hace cuerpowers, hermana. Cuerpower, chequen. Es así de florecitas, como de los años 80 o no sé. Este. Vean este, este pantalón brilloso de discoteca, hermana, para que brilles. Brilles en cualquier tipo de evento que tengas. Este te va a sacar de apuros. Ta-da-ta-ta-ta. Every now and again. Vean. Él brillas, hermana empoderada. Aquí no te pierdes. También trajes de baño. Este es nuevo, ni siquiera me lo puse. Este es nuevecito, se amarra de aquí y de acá atrás. Chéquense. Chéquense. A ver, pendientes. Pendientes aquí en mis redes sociales estos días. Porque si me decido, el domingo yo tengo que estar parada a las 8 de la mañana en la Nápoles. Porque tengo que hablar con la jefa de los tianguis. Ay, yo ya, o sea, güey. Y yo, como yo vivo en los tianguis, yo hace todo. Y tengo que estar yo a las 8 para decirle, oiga, ¿qué onda? ¿Una? ¿Hay un espacio? No sé qué. Creo que te cobran 50 pesos, 100 pesos máximo, creo. Y te dan un espacio. Y si es así, yo ese mismo domingo, si no ese es el otro, pero yo digo que sí, para que estén pendientes. Ese mismo domingo les voy a decir, oiga, vénganse, acá estoy, lobas, perras, hermanas. Y se lanzan. Ese tianguis está hasta las 5 de la tarde, 5, 5 y media de la tarde. Es domingo, no tienen nada que hacer. Te vas, tomas el metro, tomas la bici, no sé, y las veo ahí. Pero pendientes, yo les voy a decir si este domingo ahí o el próximo, pues para tantearle ahí.